En el Ayuntamiento de Guadalajara se conformó el primer grupo edilicio de mujeres regidoras en el que están integradas ocho regidoras de los partidos Movimiento Ciudadano, PRI y Morena, así como la síndica Karina Hermosillo Ramírez. La promotora del Grupo Plural de Regidoras, Sofía García Mosqueda, representante del PRI y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género, explicó que buscarán que los presupuestos de 2022 y 2023 se diseñen con una perspectiva de género, en el que se asignen recursos, por ejemplo, para dotar de vales a jefas de familia para el uso de guarderías que estén cercanas a sus hogares. Las iniciativas a favor de la igualdad de género serán respaldadas por las regidoras mujeres, sin importar el partido al que pertenezcan, dijo Sofía García, quien espera que el alcalde Pablo Lemus sea aliado de la causa de las mujeres. Por su parte, la regidora de MC, Patricia Campos Alfaro, destacó la importancia de la unidad de las mujeres regidoras para defender los derechos de ese grupo de la población que sufre acoso, violencia y desventajas en el ámbito laboral frente a los varones. El discurso a favor de los derechos de las mujeres de Guadalajara se verá reflejado en el presupuesto municipal, aseguró Patricia Campos. Hoy es un buen día para reiterar que desde la presidencia de la Comisión Ediliza de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, posibilitaré que persista siempre un enfoque integrado de género en todos los programas que se ejecuten desde este gobierno municipal y velaré por una redistribución presupuestal que amplifique su incidencia en las condiciones de igualdad de mujeres y de hombres en el municipio. Por su parte, la síndica Carina Hermosillo afirmó que se construirá una agenda de trabajo de igualdad de género para los siguientes tres años. La construcción de una agenda de gobierno que trabaje para garantizar la igualdad en la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno. La regidora de Morena Candelaria Ochoa dijo que se revisará el funcionamiento de la Casa de Medio Camino para Mujeres Violentadas. A la presentación del Grupo Edilicio de Regidoras acudió la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Carmen Julia Prudencio, quien dijo que está dispuesta a trabajar en coordinación con las mujeres que son representantes populares. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.